Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo, de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Scorpio. ¿Qué te espera con esta persona? ¿Quién es? No se trata de escuchar un día a Scorpio, sino todos, porque imagino que si amáis a alguien mucho, ¿Trabajaréis por la relación? ¿Creeréis con fe? Entonces sí será para vosotros. Y los ángeles van a ayudaros, amigos. Sepamos qué está sucediendo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué pasará entre vosotros dos. ¿Qué siente? ¿Está cerca de ti? ¿Y cómo manifestaréis vuestros sueños? Scorpio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos los que seáis miembros del canal. Nivel magia. Tenéis rituales, meditaciones con ángeles y atentos. Va a haber sorteos una vez que estén aquí las piedras mágicas. Uno será para los miembros de cualquier nivel. Y otro será para el canal. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Scorpio. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. ¿Quién es aire? El as de espadas, amigos. Y viene como un torrente. ¿Alguien te quiere decir algo urgentemente? Scorpio. ¿Qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona por vosotros? Amigos, el 11-11 y el 1 como un as. Va a haber un encuentro muy tórrido. Solo hay mente que verlo aquí, entre el fuego y esta pasión. Scorpio. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? Amigos, Scorpio. Cuando una carta debe de salir, está aquí. Veamos lo que hace tu persona. Que aquí está escondiendo un amor. No puedo separarlas, estas cartas. El 3 de Pentáculos es Capricornio. Mientras que tú no te das cuenta y estás posteando en tus redes sociales, estás hablando, mirando estados de otras personas, hay alguien que te ve y piensas. Seguro que no lo hace porque no veo su nick. Aquí está su nick, amigos. Un paje de copas. Hay algo que tiene que decirte. Va a perder el miedo. Si estabas esperando mensajes, aquí los tienes. Pero está muy en secreto. Acuario, Libre y Géminis, lo tienes delante. Y que es importante siempre para vosotros. Y para todos, la esperanza. Acuario, el 6 de Espadas. Sé que muchos habréis tenido una vida difícil, momentos muy espesos. Pero yo creo. Creo que podemos hacerlo mejor, Scorpio. Creo que Dios sí nos da estas oportunidades para montarnos de nuevo y decir. ¿Podemos volver a amarnos? ¿O me puedes perdonar? ¿Vas a hacer sitio en este barco para mí? Esto no es solamente una fantasía, Scorpio. Es ir abrazados pecho a pecho. Acuario. Esta esperanza, amigos. Tenemos todos los signos de aire. Y un 11-11. No importa cuándo lo veas. Quizá algunos lleváis más de un año viéndolo. Y otras cifras. Los ángeles están con todos. No solamente con un grupo de personas. Cada señal que tú veas, Scorpio, acógete a ella. Porque te va a dar esperanza. ¿Qué más, amigos? ¿Qué más quiere decirte? San Rafael, ¿cómo te ve? ¿Qué nos dirá esta noche, Scorpio, para ti? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona? ¿Ha habido bloqueos, amigos? Desesperación con Géminis. ¿Qué siente? ¿Qué quiere decirte? San Rafael, San Miguel. Y esto es un peso del que yo quiero librarme. ¿No me merezco esta felicidad? No sois extraños para esta persona, amigos. Tenemos a Géminis. Y fijaos. Aguas pantanosas. En las que no debe de estar nadie. Y un tres de copas. Llenas de alegría. Y pensaréis. Seguro que me ha bloqueado. Porque se lo está pasando muy bien. Yo no veo lo mismo, Scorpio. Tenemos un 11-11. El seis de espadas. Veréis. Scorpio. ¿Qué siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Entendéis, Scorpio? Aquí hay una verdad. Alguien sí quiere hablar contigo. San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá entre los dos? San Rafael, San Miguel, Metatron. Iluminadnos. San Gabriel. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Comprendéis? Voy a deciros que Scorpio, no para todos, porque algunos tenéis pareja y estáis bien. Esto es para los que estéis en separación. O que todavía no haya una relación todavía demasiado consensuada. Creéis que porque no os hable, no os quiere. Y se lo estará pasando en grande con el tres de copas. Tengo unas espadas diciéndome lo mismo al lado de un 11-11. Y ya puede estar esta persona fingiendo una vida. Que no lo puede detener. Porque estos bloqueos pueden estar muy, muy adentro, en el subconsciente. O puede ser algo que le impida estar contigo. ¿Y qué va a hacer con el las de espadas? Romper las cadenas. ¿Y cómo se siente, Scorpio? Porque no han salido cartas cualesquiera. Sino tus propias cartas. El juicio final. Y un cinco de copas. Scorpio frente a Scorpio. Una redención y un perdón. Una liberación necesarias. ¿No será que tu persona también, en este ocho de espadas y el cinco de copas, no se puede mover? Mirad si han caído lágrimas. Amigos, voy a volver el seis de bastos. ¿Qué más siente? Que voy a pelear. Voy a luchar por ti. Con el cinco de bastos también. Tenemos a Leo. Scorpio. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Cómo os ve? San Rafael. Metatrón. ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Guías. Mirad, amigos. Hay mucho dolor aquí. Scorpio. ¿Qué siente esta persona? El seis de espadas, amigos. Lo tengo aquí y no podemos volver a introducirlos. Paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. ¿Y sabéis que se necesita para subiros a esta barca y abrazar a esta persona? Ilusión, amigos. Ganas de aventurarse. Y tu persona ya lo hace. Mirad, con el seis de bastos. ¿Qué va a hacer? Pelear. Muy directamente lo tienes aquí. Ya solo con esta carta y por más fantasmas que hayan, o terceras personas, o familiares, o países, voy a luchar por ti. Por nosotros. ¿Qué más siente? San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente esta persona? Scorpio. Mirad qué ha sucedido. Caballero de copas. Casi caía de la mesa. Una declaración de amor. Guías. ¿Qué siente? He tenido miedo. Estoy superándolo. Estoy en ello, luchando. ¿Qué más siente? El sol. Esperanza, amigos. ¿Cómo os ve, Scorpio? ¿Qué quiere deciros? San Rafael. San Miguel. El cuatro de bastos. Que nunca voy a perderte. ¿Qué más siente? Que voy rápido. Que puede haber un viaje, un desplazamiento, un contacto, muchos mensajes. El juicio final con San Gabriel, vuestro propio arcángel, os da la bienvenida. Acuario y Pisces. ¿Qué te quiero declarar? Que sí he llorado. Y te lo confesará. Que tú creías que estaba pasándomelo tan bien. A veces he tenido que fingir. Cuatro de bastos, almas y llamas, un once-once, tú y yo aquí, como una pareja. ¿Qué más siente? Saquemos tres tartas más, Scorpio. ¿Qué más siente tu persona? San Rafael, San Miguel, una reina de bastos. No me puedo resistir. Tienes muchos encantos. Guías. San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué más nos dicen, amigos? Un mundo. Un papa, amigos. ¡Qué cartas más maravillosas! El seis de copas es Scorpio. Alguien te recuerda con mucha ilusión. Un viaje nuevo. El loco. El papa. Quiero llegar hasta el mundo contigo. ¿Qué ocurrirá, Scorpio? ¿Qué más quiere decirnos? San Rafael. Iluminadnos para Scorpio. ¿Qué siente San Miguel? ¿Cómo te ve? Amigos, una carta más para vosotros. San Rafael, San Miguel. Amigos, ¿qué siente? ¿Comprendéis? Te quiero, amigos. El rey de copas. Y las personas que estáis aquí esta noche, sois Scorpio, vuestra persona lo es. Tenéis el rey más bonito y más amoroso de todo el tarot. Y sin esperanza, no podemos seguir aquí. La estrella, Acuario. Y San Miguel también nos ayudará. La templanza, Sagitario. Y sin ti, realmente, no puedo vivir o me tengo que poner en este escaparate de la vida y fingir quién no soy. La reina de bastos, Aries, Scorpio. Mira, los soles que tienes aquí, días fantásticos, frente a otros en los que habréis llorado. Y quiero que pongas girasoles en tu casa. Con esta reina y con los bastos. Porque lo que quiere esta persona, como vosotros veis aquí, y voy a dejar hasta esta carta, porque lo sois. Es estar contigo, Sagitario y Escorpio, caballero de bastos. Eres esa reina y permíteme que te diga que no he estado burlándome de ti. La reina de bastos sabe muy bien hasta dónde mirar. Y tu persona, con el seis de bastos, toma esas decisiones. Nunca fuiste un pasatiempo para mí. ¿Habéis visto cuántas cartas han querido salir? La emperatriz, Libra Tauro, Venus. ¿Cuántos sois mamás o papás o queréis tener hijos con esta persona? Lo que pudo ser en principio una atracción, se ha convertido en amor. Y tú y yo aquí juntos, reyes. Eres mi reina o mi rey Escorpio. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Y que así sea. ¡Feliz semana, amigos! ¡Feliz semana, amigos!